Agradecemos el informe presentado por el relator sobre el impacto de la pandemia sobre los sistemas de justicia. En Guatemala, la emergencia sanitaria ha agravado y aumentado los retos existentes para garantizar juicios justos y el respeto del debido proceso en casos de personas defensoras de derechos humanos. Nos preocupa que el uso de obstáculos procesales para alargar los procedimientos, las múltiples suspensiones, las numerosas denuncias de falta de imparcialidad de los juzgadores en los procesos penales y recursos efectivos, las trabas para monitorear las audiencias y el uso de litigios maliciosos contra personas defensoras buscan perpetuar la impunidad y a desgastar física y emocionalmente a las personas defensoras, sus abogados, sus familias y las comunidades afectadas. Casos emblemáticos como Bernardo Calchol de la Resistencia Pacífica de Cabón y Óscar Sánchez Morales, Autoridad Mayamán de Manacatán, San Marcos, confirman el uso de este patrón contra personas defensoras. Lamentamos la falta de transparencia en la que se llevaron las elecciones de la Corte de Constitucionalidad, donde la mayoría de los jueces entrantes se enfrentan a procesos judiciales, así como el incremento de ataques y difamaciones contra jueces y abogados por parte de las autoridades gubernamentales. Este Consejo debe exigir a Guatemala que garantice la independencia e imparcialidad de sus órganos de justicia y respete el debido proceso, particularmente en los casos de criminalización de personas defensoras.